Adiós, oro. Hace un mes vendí todo el oro físico que compré al inicio de la pandemia. Hola inversores, soy Pablo Nogales y con estas claras y directas palabras empieza Pau Ninja un hilo en Twitter que algunos de vosotros, bastante preocupados, me hiciste llegar hace unos días. Pau es un creador de contenido definido por él mismo como multidisciplinar y tiene una comunidad donde aborda temas de finanzas, nutrición, negocios, historia, estilo de vida, entre otros. Podéis encontrar más información en su página web pau.ninja. Pero en este vídeo no vamos a hablar de Pau. En este vídeo nos vamos a centrar en las críticas que ha hecho al oro e intentar entender así los motivos que le han llevado a vender todo su oro físico. A su vez reflexionaremos en qué cosas puede tener razón y en qué no. Así que sin perder más tiempo. Un momento, recuerda que hemos llegado a la increíble cifra de 10.000 suscriptores y en el vídeo de la descripción estoy sorteando este libro dedicado y una videollamada. Si te interesa, échale un ojo. Ahora sí, ¡empecemos! En el hilo de Twitter comienza explicando la odisea que ha sido para él el proceso de venta del oro físico, el cual adquirió a principios de 2020, cuando el bichito empezaba a expandirse con el mundo. Añade que ha tenido problemas temporales con la empresa de transporte y que cuando quiso gastarlo salieron a relucir todas las desventajas del oro físico. Respecto a esas desventajas, Pau comenta lo siguiente. 1. Que ha perdido tiempo preguntando en tiendas. 2. Que entre el precio que le daban en una tienda y otra a la hora de adquirirle su propio oro llegaba a existir una diferencia de 6.000 euros. 3. Que al final le han pagado lo mismo que antes de lo que pasó en el 2020 con el bichito. Y que 4. La empresa de transporte le ha perdido la mitad, fallando tres veces a la hora de recogérselo. El hilo continúa, pero vayamos poco a poco. Lo primero que me llama la atención es que no deja bien claro realmente cuándo hace la inversión en oro. En el primer tuit deja caer que la compra del oro fue al inicio del virus. ¿Febrero o marzo del 20? Y en el segundo tuit comenta que le han pagado lo mismo que antes del bichito. ¿Noviembre-diciembre del 19? A ver, al invertir en oro físico, tal y como ya hemos visto, en los vídeos de esta lista de reproducción existe un sobrecoste respecto al precio spot del oro. Un lingote o una moneda de oro requiere cierta manipulación del metal, transporte e intermediarios, por lo que es normal que tengamos que pagar una prima respecto al precio spot del oro, que suele ser entre un 3 y un 5%. Pau no deja claro cuándo compra el oro, pero sí cuándo lo vende. Y a sabiendas de que ese porcentaje de prima es una constante, si observamos el precio spot del oro, cuesta entender cómo comprando antes o justo, después de llegar el bichito, no haya sacado beneficio. Con esto no quiero poner en duda sus palabras. Lo que sí quiero decir es que en ese periodo de tiempo, entre febrero-marzo del 20 y junio del 22, cuando se supone que vende, el oro se ha generado rentabilidad, aun a sabiendas que hay que añadir la prima respecto a spot, tanto al comprar como al vender en una de estas tiendas. Existe entonces la posibilidad de que Pau no haya analizado bien el mercado a la hora de adquirir o vender monedas o lingotes, o que no haya hecho suficientes comparativas entre las diferentes tiendas que existen para reducir esa prima de los intermediarios al mínimo posible. Ojo, este vídeo no quiero que se tome con una crítica a Pau. Este vídeo lo hago para que tomemos conciencia de lo que implica la inversión en oro físico y qué cosas debemos saber antes de comprar, de forma que evitemos los errores tanto conceptuales como prácticos que estoy convencido que ha cometido Pau y que han hecho que se haya llevado una mala experiencia al invertir en este metal precioso. En cuanto me pasaron el hilo, lo compartí en Twitter comentando esto que veis en pantalla y es que considero que Pau ha cometido dos grandes errores a la hora de invertir en oro físico y que espero que ninguno de vosotros cometa. El primer error es no entender en qué consiste la inversión en oro físico. He escuchado alguno de sus podcasts donde habla del buen dinero y me pareció que estaba informado al respecto, por lo que creo que Pau ha entendido la inversión en oro. Sin embargo, creo que no ha entendido la inversión en oro físico. El oro físico no se vende, se atesora a muy largo plazo. ¿Por qué? Pues porque es el mejor dinero, dinero en mayúsculas que ha tenido el ser humano. El oro físico es el seguro más grande que tenemos contra las nefastas políticas monetarias actuales. Es el mayor activo real por capitalización, en un mundo donde la deuda ha inundado prácticamente todo. El oro físico es ponerte corto contra los actuales bancos centrales. El segundo error, y creo que este ha sido principalmente el problema de Pau, es que no ha ponderado bien el peso de dicha inversión en su patrimonio. Mucho ojo porque esto de no ponderar bien es un problema generalizado a la hora de invertir. Cada individuo tiene una situación patrimonial diferente y el peso que tienen cada una de sus inversiones no es extrapolable al resto de personas. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Hay personas que invierten en bonos activos, pero con un peso muy superior al que deberían en función del binomio rentabilidad-riesgo acorde a su propia situación patrimonial. No todos somos raidalio, cada uno tiene que reflexionar sobre sus circunstancias personales e individualizar su gestión patrimonial. Pau, si estás viendo este vídeo me gustaría darte un consejo que también os va a servir a todos aquellos que os preocupéis por vuestro patrimonio a largo plazo. Cuidado con enamorarse de una narrativa. Por lo que tengo entendido, Pau, hace años entendiste la importancia de invertir de cara a luchar contra los riesgos del sistema monetario actual, que es inflación, deuda disparada, y empezaste a invertir en fondos indexados, metiendo una gran parte de tu patrimonio ahí, de forma automatizada tal y como todos ya sabemos. Investigando más, llegaste a la idea de que es importante tener un buen dinero frente al fiat. Y es ahí cuando te empiezas a interesar por el oro y por el bitcoin. ¡Perfecto! Pienso que los fondos indexados de forma individual o mediante robo-advisors son unos productos financieros brutales que han democratizado la inversión. Pero ojo, no a cualquier precio como ya expliqué en este vídeo. Respecto al oro y al bitcoin, ¡genial! Son activos reales pese a que cada uno tiene matices que no vienen a cuento ahora. El principal problema en la conducta que has tenido a la hora de gestionar tu patrimonio es que ha llegado a tus oídos una nueva narrativa que si fondos indexados, que si oro físico, que si bitcoin, y te has aferrado a ella como si esto fuese lo únicamente válido. Has pasado de tenerlo todo en fondos indexados a tenerlo todo entre oro y bitcoin. Y ahora lo tienes todo en bitcoin. Claro que bitcoin tiene unas propiedades brutales a nivel monetario. Pero desde un punto de vista de gestión patrimonial a largo plazo, creo que cometes, Pau, una imprudencia muy grande teniendo todo tu patrimonio en un único activo. Da igual el activo que sea, oro, bitcoin, fondos indexados, el hecho de tenerlo todo en un único activo es el grave error. En este tuit, Pau comenta que ahora tiene todo en bitcoin. Hay personas que ven mis vídeos y me han dicho que lo tienen todo en oro y habrá otros que lo tienen todo en fondos indexados. Vamos a ver, señores, diversificad, pero diversificad bien por tipos de activos. No me vale decir, tengo todo entre oro físico y plata físico, tengo todo entre bitcoin y ethereum, tengo todo entre un fondo indexado al SP500 y otro a emergentes. No, así no. Si nos quedamos únicamente en una de estas categorías de activos, no estamos diversificando bien. Cada activo tiene características propias de liquidez, de accesibilidad, de negociabilidad, de costes, de exposición, de correlación con el resto de activos. No tener esto en cuenta nos puede llevar a la situación que ha experimentado Pau. Él ha querido vender relativamente rápido su oro físico, ya sea porque necesitaba liquidez o porque quería aprovechar la caída del precio del bitcoin, tal y como indica en su último tuit de Lilo. Y ha sido en ese momento de venta forzosa de querer transformar su oro físico en fíat cuando se ha dado cuenta que con el oro físico no es tan sencillo como cualquier otro activo. Claro, porque el porcentaje de patrimonio que se debe destinar a invertir en oro físico debe ser muy bajo, siempre inferior a un 5%, porque el principal punto fuerte del oro físico es ante un escenario de pérdida de confianza de una divisa fíat, como el euro. Cuando se ponen en duda la capacidad de un banco central de respaldar el valor de su divisa es cuando el oro físico para los tenedores de esa divisa adquiere toda la fuerza del mundo. Por eso insisto en que el oro físico no se vende, se atesora por si ocurre un evento de esta magnitud. De ahí que no se deba invertir un alto porcentaje del patrimonio debido a los costes y a la lentitud operativa en un escenario de relativa estabilidad fíat. Sin embargo, si las cosas se ponen mal a nivel monetario, como está ocurriendo en Argentina o Turquía, el oro no necesitarás venderlo, básicamente porque todos querrán comprártelo. Pau, si lo único que querías era exponerte al precio del oro, teniendo en cuenta que tu inversión teóricamente ha sido algo superior a dos años, no deberías haber usado oro físico, sino deberías haberlo hecho sencillamente a través de un ETF de réplica física al oro y te hubieses ahorrado pues muchísimos dolores de cabeza y sobre todo mucho tiempo, además de haber obtenido incluso una rentabilidad extra. Espero que llegados a este punto haya quedado claro los motivos por los cuales se debe invertir en oro físico y bajo qué condiciones lo debemos hacer. Me da mucha pena que Pau Ninja se haya llevado esta experiencia tan negativa del oro, aunque insisto, creo que no se informó bien antes de dar el paso y que eso le hizo meter más patrimonio del que debía en el metal precioso. El hilo continúa con una serie de datos que creo que aportan poco a la comunidad inversora, más allá de querer poner un activo por encima de otro, como es el caso del Bitcoin. Y ojo, insisto que a mí el Bitcoin me parece que tiene unas propiedades excepcionales. Aquí comenta que el oro es confiscable, claro, como todo activo. Si nos ponen un arma en la cabeza a nosotros o a nuestra familia a ver quién es el valiente que no habla o hace lo que sea por seguir vivo. Otro tema es que a sabiendas de que todo activo es confiscable, hagamos estrategias de protección en todos los sentidos. Añade que el oro falso existe y que no se puede identificar fácilmente. Bueno, por eso siempre es mejor invertir en monedas de oro que en lingotes, ya que es muchísimo más difícil falsificar las monedas por su diseño y por sus características propias. Pau termina el hilo con estas dos noticias donde da a entender que la oferta del oro se va a multiplicar varias veces respecto a la actual, lo que haría reducir considerablemente su valor. Una de ellas es esta noticia que fue viral en el mes de junio, donde Uganda decía haber encontrado los depósitos más grandes de oro. A ver, lo primero es que estamos hablando de Uganda. Fíjate tú de lo que te diga un burócrata de Uganda. ¿Habrá oro? Puede ser. Realmente hay oro en muchísimos sitios del mundo, pero casi en ninguno es rentable extraerlo. ¿Que si existen esos depósitos tan grandes de oro? Sinceramente, lo dudo. Pero en el supuesto caso de que sí, sacar ese oro implicaría muchas décadas y enormes inversiones. Y repito, estamos hablando de la estabilidad operativa que nos pueda dar un país como Uganda. Además, a esa empresa que se encargase de extraer todo ese oro, no le interesaría ampliar de forma tan rápida la oferta, sino reduciría su beneficio. La segunda noticia es la típica de la minería espacial, que dispararía la oferta de oro en el mundo. A ver, si ya nos cuesta muchísimo minar en la Tierra, ¿cómo nos vamos a preocupar por la minería en el espacio? Pero Pablo, ¿y si el asteroide impacta contra la Tierra? Bueno, creo que en ese caso el valor del oro físico será el menor de nuestros problemas. A lo mejor ni siquiera podemos respirar. En conclusión, antes de invertir en cualquier activo, formaos bien. Manera de exponerse al oro hay muchísimas, tal y como vemos en este vídeo. Pero si decides hacerlo de forma física, recuerda que siempre es mejor monedas. Hacerlo con un porcentaje muy pequeño de vuestro patrimonio y con la mentalidad de no venderlo nunca. Es un seguro contra el sistema monetario actual, tanto a nivel mundial como a nivel local. Otro tema importante es que si queremos cuidar nuestro patrimonio intergeneracional, debemos diversificar a nivel de clases de activos. Hoy en día la diversificación real muy pocos la llegan a entender y menos a aplicar. Huye siempre de las narrativas extremas de todo al negro o al blanco. Y sobre todo, piensa por ti mismo. Recuerda que en este vídeo estoy sorteando este libro de aquí atrás y una videollamada para celebrar los 10.000 suscriptores. No sé por qué, pero YouTube no le ha dado casi ninguna difusión a ese vídeo. En fin, mil gracias a todos por los comentarios que me estáis dejando, que motivan un montón a seguir con este proyecto. Adiós y échale un ojo.